¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen. Para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el día de hoy les traigo un video que es súper, súper emocionante y es un poco diferente a los videos que les he traído este tiempo. Este video es cómo yo me puedo ejercitar en mi casa o no solamente yo, sino también tú. Y también puedes enseñar estos tips a cualquiera de tus amigas, a tu mamá, a tus familiares, a tus hermanos, a quien tú quieras. Son unos tips y unos consejos que yo te doy que puedes utilizar para este ejercitar tu cuerpo en cualquier parte. Si estás en un hotel, si te fuiste de paseo, si es que estás en tu casa y por alguna circunstancia que a veces este te impide ir al gimnasio, puedes este ejercitarte con cosas que tienes en la casa, este con cosas súper fáciles de encontrar y no simplemente poner una excusa y decir, no voy al gimnasio porque no puedo y hoy no voy a hacer y esto y lo otro, pero ahora yo te traigo unas súper ideas que tú puedes utilizar para ejercitarte en tu casa. Y bueno, comúnmente a las chicas nos gusta muchísimo este tener unas piernas bonitas, tener unos glúteos súper, súper, súper definidos y muy duros y todas esas cosas. Y bueno, en esa lista yo soy la número uno. Así que este les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden ejercitarse en sus casas con cosas como muebles y pueden utilizar hasta incluso, yo que sé, alguna cosa pesada que tengas en tu nevera. Y bueno, ya les voy a explicar y ustedes van a entender por qué se los digo. Este, como ustedes saben, yo antes era muy, muy, muy rellenita y bueno, pues decidí cambiar mi estilo de vida y decidí mejorar mi comida y pues bueno, eso también me ayudó mi hermano muchísimo. Este, les voy a dejar su Instagram por aquí y también les voy a dejar su página de Instagram de negocios por aquí porque tiene una página en donde este, si es que ustedes quieren, se pueden comunicar por ahí. Y él les va a dar unos súper buenos tips en donde ustedes pueden mejorar su alimentación y bueno, muchísimas cosas más. Así que bueno, no dejémonos de tanto bla, bla, bla y vamos a ver este video. Bueno, lo primero y más importante para comenzar es que tienes que calentar todas tus articulaciones, tus músculos y todo esto son los ejercicios que puedes hacer como calentamiento. Este ejercicio es súper bueno para la parte de atrás de nuestras piernas y este músculo conecta con el glúteo. Ustedes, este, podrán ver que aquí yo utilicé algo súper común que es una banquita que puedes tener en tu casa y no sólo trabajes, no sólo trabaja la pierna que tú estás doblando, sino más trabaja la pierna en la que te, te, este, sostienes. Si es que ya te crees un poco más capaz, puedes coger o sujetar unas pesas y esto te va a dar este mayor presión al músculo. En este ejercicio te vas a recostar boca arriba y vas a poner tus manos, tu palma de las manos hacia abajo y lo único que vas a hacer es levantar tu cadera y presionar tus glúteos y vas a sentir cómo el músculo trabaja. Este ejercicio me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos y como ustedes pueden ver mi cara aquí, este sí es uno de los que me cuesta como mucho trabajo hacer. Parece fácil, pero no lo es, así que entre más difícil es, mejor para mí. Y bueno, no te preocupes si es que en tu casa no tienes pesas, puedes utilizar hasta lo impensable para poder hacer tus ejercicios como pueden ver aquí. Ustedes pueden coger cualquier cosa que tenga peso y bueno, que no cause ningún problema, ningún desastre en su casa y pueden hacer el ejercicio de la misma manera, pero aplicando un poquito más de peso. Este ejercicio que ven aquí es muy, muy, muy fácil. Solamente necesitan un banquito, poner un pie sobre este banco y el otro lo van a levantar, como ven. Es un ejercicio buenísimo para los glúteos, me gusta muchísimo este ejercicio. Este, como les digo, a veces los ejercicios que se ven fáciles, pues a veces no terminan siendo así. Y bueno, vas a hacer varias repeticiones con cada pierna y trata de descansar más o menos 30 segundos máximo y no te olvides de inhalar y exhalar cuando estés haciendo estos ejercicios. El ejercicio que van a ver ahorita, este, es como para la parte externa del glúteo. No voy a utilizar nombres de músculos ni nada así porque este es un ejercicio, es un video súper básico. Y este nos sirve muchísimo para la parte externa, como les digo. Y aquí vamos, este, a lograr que con este ejercicio, como esta patada que ustedes están viendo aquí, este te ayuda a dar esa forma redondita, este que tiene el glúteo. Y como puedes ver, no necesitas mayores cosas para ejercitarte en tu casa. Es súper fácil, solamente es cuestión de ingeniarse y darse un poquito, este, de tiempo para, este, poder hacer tus ejercicios. Y bueno, mis amochis, espero les haya gustado muchísimo este video. De verdad, vieron que es, bueno, a veces algunos ejercicios parecen muy fáciles de hacer, pero en realidad cuesta muchísimo trabajo. Ya después de varias repeticiones, es como que sientes que el músculo te empieza a quemar. Y bueno, eso sí es como que rico y así se siente bien, porque sabes que tu músculo está trabajando. Siempre y cuando sepas escuchar a tu cuerpo, este, porque saben, el cuerpo habla. Y cuando tú estás haciendo mal un ejercicio, no te va a doler precisamente el músculo, sino vas a sentir como dolencias en articulaciones y en otras cosas, o en otras partes de tu cuerpo que obviamente no deberías sentir. Entonces, si les gustó este video, no se olviden de darle deditos arriba, compártelo con todas tus amigas y con todos tus familiares para que sepan que también pueden ejercitarse dentro de su casa. No te olvides que tengo Instagram, Snapchat, Twitter y Facebook también donde me puedes seguir y mi canal de vlogs, que bueno, subo mi vida que no es tan guau, pero bueno, me gusta muchísimo grabarme así, sea lo que sea que esté haciendo. Disfruto muchísimo de hacer este video. Sí, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.